¡Hola! Jugones tenísticos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos esta serie, esta campaña del VirtuaTenis4. Y, ojo, lo vamos a hacer con un pase de modelos antes de ir y participar en este campeonato, en este Open de Australia, ¿no? Así que, bueno, vamos a ello y vamos a ver qué ropajes tenemos, ¿no? A ver dónde veo yo esto. Mi club, sí, supongo que sea en mi club. Y vamos a ello. Por cierto, muchísimas gracias por todo, todos los comentarios, que ha habido varios comentarios que me han ayudado muchísimo. Y también por vuestras opiniones, ¿no? Que hay muchos que no les gustaba la raqueta esta de media luna y eso lo vamos a cambiar ahora mismo. Así que, así es como queda, aunque, a ver, yo no me fijo en la ropa, yo me fijo aquí en la cara de este pobre hombre. Pero bueno, venga, vamos con el cambio. Pero, madre mía, Antonio. ¿Has visto todas las cositas que tenemos para ti? Vamos a empezar con la raqueta, hombre. A ver, tenemos esta, que es la media luna, como podemos observar. ¿Cómo te puedo...? Ahí, ahí, ahí te puedo rotar. Que a la gente no le gusta, pero bueno, tenemos mucha destreza para darle con eso, ¿eh? Un chaval, ya, ya quisiera yo darle con esa raqueta. Luego tenemos... ¿Esto qué mierda es, tío? Vamos a probar con F2, a ver... LOL, no me jorobes, ¿eh? Una barra de pan, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Vale, para Roland Garros, quizás nos ponemos una... No sé, no lo sé, ya veremos, ya veremos. De momento, nada. Vamos a seguir probando... LOL, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto es una broma? ¿Un cactus? ¿Que vas a pinchar la bola? Así ganas seguro, haciendo trampas. Pues mola, la verdad es que mola. ¿Qué quieres que te diga? Vale, y aquí tenemos la nuestra, que es la básica. Que la cambiamos y tal. Así que, bueno, tenemos alguna otra. Convierte en el habilidoso y tal. En fin, voy a ver... ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues de momento, así lo he vestido. Con muñequeras que se noten, al igual que los calcetines. Así de amarillo, de momento. Y le vamos a poner también unas gafas. Esas gafas que estáis viendo, que no se me han gustado. Así que nada, las compramos, sí, y ya está. Sí, señor, ahí está. A tope. Madre mía. Salir y volver, sí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a... Bueno, os voy a enseñar la lección de estilo de juego que tenemos. Que lo pusimos en el vídeo anterior. Al finalizar, golpes poderosos, gracias a los entrenamientos y demás. Que, por cierto, me dijiste que yo podía cambiar. O sea, podía hacer una especie de desafío en los entrenamientos contra otros. Y en el capítulo anterior, creo que fue yo, Kovic, quien me desafió. Y la verdad es que se me pasó una lástima. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, opciones por aquí no hay, ¿no? Porque quiero también cambiar la cámara. Bueno, de momento no hay nada. Así que vamos a movernos. Y de momento podemos movernos un puntito para comprar algo. Pero va a ser que no. Vamos a darle al del 2 o al del 3. De momento yo creo que al de 2. A ver qué me sale. Así no pierdo las tarjetitas de 3. Por cierto, no has conseguido un puesto en el... Comenzarás jugando. Ah, vale, vale, vale. La ronda clasificatoria. Me ha asustado. O sea, he necesitado más estrellas. Que, por cierto, el partido del vídeo anterior contra Federer. Que era un partido de exhibición, amistoso y tal. Fue una putada porque no lo ganamos. Y ahí habría ganado muchas, muchas estrellas. Por otra parte, decir también jugamos contra Yuya. Yuya, hombre Yuya. Kibi. Samakiya y todo, ¿no? El japonés. Bueno, pues venga, vamos a ello. Vamos a probar estos golpes poderosos en esta pista de entrenamiento. Aquí en Australia. Y eso, y eso. Vamos a tope, gente. Por cierto, hay algunos que me han dicho... Es que es un rollo el hacer lo que voy a hacer ahora mismo. El sacar... Bueno, bueno, vaya a Ace. Vaya a Ace para empezar, gente. Es que hasta dejo la repetición. Po, toma, chaval. Saque ahí abierto. Luego iba a subir. Iba a reventar. ¿Qué pasa? Que para algunos, máximo. Para alguno. Toma, Ace, doble. Sí, señor. Que estamos... Estamos... A los Rodrik, tío. Sacando a tope. Al máximo, al máximo. Vamos allá. Ojo, ojo, ¿eh? Vámonos, vámonos. Ya van tres Ace seguido. Esto... ¿Pero esto qué es, Pablo? ¿Esto qué es? Estoy sudando, chaval. De lo que lo estoy flipando. Ese ya no, ¿no? Ah, bueno. Así o falta, así o falta. Falta. Uy, qué flojito. Oh, ha sido, ha sido línea. Ojo, ¿eh? Ha sido línea. Súper flojito. Pero, pero línea. Yuya Kibi. Yo creo que ha ennifado maquillaje o algo, ¿eh? Yuya. En fin. Vamos a continuar. Por cierto, me habéis dicho que cambie un poquito el tema de la cámara. A ver, yo puedo jugar desde el fondo todo el rato. Pero también es verdad que cuesta mucho ganar los partidos. Estos no. Porque, a ver, son todos muy mancos. Pero cuando competimos contra Federer o contra esta gente que empieza ya a hacer golpes más potentes y todo el rollo, pues ahí se empieza a notar. Hablando de golpes poderosos, quizás, y aquí se nota, quizás el saque también ha aumentado un poco la velocidad de saque, ¿no, gente? En fin, antes de que saque, amigo mío, vamos a tipo de la cámara con el tipo de cerca seguir. ¿O cómo? Pues vamos con el de la TV, ¿no? Es que era el que estaba. Era el que estaba. No entiendo. Vale, creía que le había puesto, vaya paralelo. Creía que había puesto otro tipo, pero no. Vamos a dejar el lejana si os gusta más. Yo al menos he visto un comentario con eso, ¿no? Que la cámara la queréis lejana. Vamos a abrirle un poquito. Y ahora... Bueno. Lo podía haber hecho mejor. Pero, en fin. A ver, a mí así me gusta de Moradete, la verdad. Al principio le iba a poner una carzona, fijaos que en el culo, ¿eh? Pone Virtua Tenis y en la camiseta también. Pero, bueno, de momento son dos juegos a un set, lo cual está fantástico para así, bueno, continuar. Por cierto, nuestra condición física no ha mermado, lo cual está genial. Está muy bien, está muy bien. Alberto Gracie, muy bien. Vamos a por él. No he visto creciente, ponía ahí. ¿Cómo que creciente? ¿Qué significa eso? Oye, igual he leído mal. Servicio jugador 1. Igual he leído mal. Oja ya, saca abierto. Estupendo, vamos a por Aze. Me ponían los kilómetros, pero no los he visto. No creo que haya sacado yo a 200 ni de coña. Vamos a ver si aquí puedo sacar más fuerte. 200, sí, sí, sí. El otro entonces era 190 y algo. Decís que no debería subir mucho. Bueno, que se hace aburrido que suba tanto la red. Pero es que si no subo, complicado, ¿no? Fijaos, fijaos a 2. Uy. A 204. Vaya locura. No, no, no. Madre mía, ¿cómo lo has dado, colega? Bueno, ya sabéis que nosotros somos un tanto especial. Pero bueno, una dejadita o intento, la verdad, que de dejada no ha sido nada. Ah, pringado. ¿Cómo ha fallado esa, eh? ¿Cómo ha fallado esa? Que le da, que le da, pero no. Vale. Vamos con intento de otro ace. La pilla, la pilla, la pilla. Subimos. Lo hacemos bien. Terminamos de subir. Ah, lástima. Lo he hecho un poquito tarde. Es complicado, es complicado. La red para mí no es tan fácil. Ace. No. Ay, no. Paralelo tampoco. Y ahora sí. Ahora sí. Aquí había que subir, gente. De todas formas, ese es el modo de juego de cada uno, ¿vale? Yo soy muy de subir a la red en partidos de verdad también. Eh, eso sí, mi saque es una mierda, como ya he dicho muchísimas veces, un día tengo que, eh, tengo un vídeo pendiente para, para comentar un poquito cuál es mi tipo de juego. Que, a ver, ya lo digo aquí, mi tipo de juego, cuando pueda, subo a la red, cuando pueda. Y, y mis golpes, eh, son listaditos y también muchas veces bajos, muy bajos. Lo cual eso molesta a los jugadores más de fondo de línea, porque al final el segundo bote les bota, eh, en la segunda, o sea, en la línea de fondo. Por lo tanto, se tienen que acercar y meter incluso un poquito de la línea de fondo. Se tienen que acercar un poquito más. En plan, como yo estoy aquí, ¿vale? Por aquí tienen que jugar ellos para golpear por la cintura, lógicamente. Entonces, bueno. Nada frente. Luego también lo combino con golpes más poderosos, más fuertes, con un, con un bote mucho más alto. Lo cual hace que también se tengan el, a los contrarios, por lo general no les mola jugar conmigo, aunque soy muy malo, ¿vale? Pero no les mola, no les mola mucho, porque al final tienen que hacer mini, ¿cómo decirlo? Eh, mini pasos, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás, no tanto a los laterales, que también, pero muy de hacia adelante y hacia atrás. O sea, empieza aquí, por ejemplo, y luego tengo un saque que lo combino con un saque fuerte, pero algunas veces saco débil. Y entonces, el segundo bote es una mierder. Fijaos cómo nos hemos abierto ahí. Y ahí está el golpe ganador, sí señor. Vámonos. No sé, mi golpe es muy, muy extraño. O sea, mi golpe no, mi estilo de juego de tenis es muy extraño. La verdad. En fin. Ahí estamos, sonriendo como siempre. Madre mía, equivocada, que tiene Antonio, que es como lo voy a llamar al final. Don Antonio. Vale, 2-0. ¿Qué pasa aquí? Condición. No se nos baja. Parece que si ganamos los dos juegos, no se nos baja, se nos recompensa. Sin cansarnos. Te has clasificado, ahora pasarás a la ronda final. Ojo aquí, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Que son tres partidacos importantes. Empezamos con Adria Sepi, ¿eh? Golpes variados. Ojo que esto ya es importante. Ojo que esto ya es importante. Por cierto, a medida que vaya subiendo los vídeos voy a ir cortando partidos, ¿vale? Por ejemplo, los clasificatorios seguramente haga cortes o algo. Porque, a ver, así nos ahorramos diez minutillos, ¿no? O hasta llegar a la semifinal. Yo creo, ¿eh? Para darle un poquito más de espectacularidad. Uf, se me ha ido ahí un montón. Pero bueno. Vamos a ver si podemos, ahí está, controlar la bola un poquito mejor. Cortamos. Este tío sube o no sube. Un poquito de liftado por allí. Otro poquito de liftado por allá. Aunque no me gusta mucho como es el liftado en este juego. Pero bueno. Dejadita por aquí. Globo por allá. Globo por allá. Y globazo. Sí, señor. Pues lo hemos hecho bien desde el fondo. Lo hemos vuelto. ¡Lo, lo, lo, lo! La mano. Hemos visto directamente. La cámara estaba en la entrepierna. La cámara era la entrepierna del juez de línea. Madre mía, chaval. Qué locuelo. Ojo que sacamos a 200 con un saque cortado. Es una bestialidad, ¿eh? Es una bestialidad. A este tío me va a costar la misma vida el ganarle. Vámonos. Perfecto. Sí, señor. Desde el fondo digo. Que me va a costar trabajillo. Pero bueno. ¡Ay! Qué lástima. Vámonos para atrás un poquito. Voy a intentar alternar los partidos también jugándolos. Como veis, este desde el fondo. Y algunos ya de subida a la red. Como veo que estaba muy lejos. ¡Uf! Madre mía, chaval. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Vaya globazo! ¡Vaya globazo! Y me encanta el grito, ¿eh? Es que el grito mola mucho. A ver, yo este juego me lo estoy tomando chorra. Me lo estoy tomando para divertirme. Así que eso es lo que espero que también os lo toméis vosotros. Vale. Y yo aquí estoy para hacer el chorra. Nada de simulador. Pero nada. Pero cero. Intento darle muchísimo ángulo, pero eso es una putada que no pueda darle mucho ángulo a la bola, tío. ¡Ojo! Ah, qué lástima. Me he movido antes de tiempo. Bueno. Primer punto que nos gana, ¿eh? Por cierto. ¿Significará esto que... Creo que es el primero, ¿no? ¡Uf! ¿Significará esto que nos cansa? Que nos habrá cansado. A lo mejor es por tiempo de partido, quizás. Subo. Subo. Remato. Remato. Y no llega. Sí, señor. Perfecto. Me hubiese gustado más que esa volea hubiese sido más contundente. Pero bueno. Llega, ¿no? Imagino. Liftado por allí, paralelo y perfecto. El golpe liftado es muy útil para buscar paralelos o incluso buscar diagonales, anguladas. O sea, muy cercanas a la red y con muchísimo ángulo cuando el rival ha subido a la red. Obviamente dependiendo de la ocasión, ¿no? Pero en serio, el liftado es buenísimo porque siempre da una sensación al rival de que la bola se va a ir fuera. Y luego misteriosamente entra. Una cosa que sí me gusta de este juego es que si te colocas bien, le puedes dar mucha más potencia. Ay, qué lástima al cuerpo. Ahí he perdido muchísimo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver si lo puedo reventar. Ojo, ojo, ojo. Que no hemos tirado y todo, ¿eh? Toma, campeón. Adiós, chaval. Sí, señor. Haciéndolo épico aquí. Antonio. Mira, 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 Antonio. Es que le... Esto sigue grabando, ¿no? Le he hecho una foto, le he hecho una captura y no sé si se ha escuchado algo raro. Espero que todo funcione porque es la primera vez que hago una captura grabando. Buah, a lo nadal, ¿eh? A lo nadal. A lo nadal diestro. Sí, señor. Eso ha sido a lo nadal. Me cago en panini, joder. O no. Venga, vámonos. A por el siguiente rival. Guapo. Antonio, guapo. Antonio antes era... Antes de ser tenista, porque al principio no era tenista. Él empezó con 15, 16 años. Pero antes de eso era modelo. Fijaos, hemos perdido un poquito de condición, ¿eh? En fin, no pasa nada. A lo mejor la condición la perdemos a partir de... De los campeonatos ya de... De rondas importantes, ¿no? Quizás. Hombre, Galmon Fields. Igual viene a vengarse. Recordad que en el primer vídeo, si no me equivoco, ya jugamos contra él en exhibición y le ganamos. Así que... Ey, deberíamos ganarle. Ahora que además sacamos más fuerte, golpeamos más fuerte y todo el rollo. Que tenemos un golpe potente. Ojo, ojo, ojo. ¿Por qué? La pilla, la pilla. Claro que sí. Esto no son... Toma ya. Sí, señor. 204 kilómetros. Te hemos sacado. Oh, yeah. Y vámonos. Aquí sí que voy a sacar... A subir un poquito la red. Ah, lol. Mierda. Me tenía que haber movido un poquito a la derecha. En fin, no pasa nada. Lo vamos a ir pillando. Oh, qué lástima, tío. Esa falta, qué lástima. Ojo, ¿eh? Que el saque lo tenemos ya... Pilladete, ¿eh? Iba a subir, pero ya me da un poco de mi duty, ¿eh? Seguimos ahí con él. Con el combate a muerte. Ah, qué lástima. Vamos, vamos, vamos. Igual, como digo, igual por puntos jugados o lo que sea, nos desgastamos más. Vamos. Cómo me gusta el revés a una mano. Pablo, ¿qué revés usa? Pues yo uso dos reveses. Bueno, antes de pequeño usaba dos manos. O sea, no es que fueran mi diestro, sino que tenía... De pequeño, ¿vale? Era... Mi revés era a dos manos. A primera mano... A una mano no sabía. Y... No, tío. ¿Por qué no has pillado haberte tirado algo? Qué lástima. Serbente también, Antonio. Bueno, no pasa nada. El caso es que yo de pequeño solamente conocía el revés a dos manos. Más que nada, a ver, conocía el revés a una mano. El caso es que no podía usarlo porque no tenía fuerza, ¿vale? No tenía nada de fuerza. El caso... Ojo. Ay, quería haberme colocado de derecha. Venga, vamos. Ahí está, ahora sí. Nos cuesta. Es que jugando del fondo nos cuesta, ¿eh? Pero bueno. El caso es que... Claro, cuando yo no llegaba, porque... Cuando la pelota... Estaba más alejada de mi cuerpo. Pues, ¿qué pasa? Que yo no llegaba. Y al no llegar... Ojo, ¿eh? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Uf. Vámonos. La hemos bajado bien. Y ahora la vamos... A estampar. Sí, señor. Bueno, pues cuando la bola sale muy alejada de mi cuerpo de revés... Obviamente yo no llego bien. Y si llego, el golpe que voy a tener es bastante lamentable. El caso es que yo ahí me cambiaba de mano, gente. Yo cambiaba la raqueta de mano. Hay algún jugador del ATP que lo hace. Y que está bastante lejos en ranking. Y bueno, la verdad es que... Ya apenas lo hago. En pádel, cuando empecé en pádel también lo hacía. Porque me era muy cómodo. Pero empecé a ponerme la cintita. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, la cintita. Tiene su nombre. La correa, ¿no? De la pala de pádel. Pero... Y ahí ya sí que sí. Era complicadísimo, ojo. Ahí ya sí que sí. Era complicadísimo. Uf. El cambiarme de mano, claro. Porque tendría que quitarme la correa. Cambiármela a la otra mano. Y todo el rollo. Entonces... Y ahí, pues... Pues nada. Tampoco era tan necesario. Ojo, ¿eh? Ojo con el golpe potente. Liftadete. No me lo creo, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Black? Me cago en panini. Has tenido mucha suerte. Monfils. Has tenido muchísima suerte, campeón. Muchísima. Vámonos. Lo hemos engañado ahí, ¿eh? Lo hemos engañado ahí. Mira que revés. ¡Pla! Del codo un poquito arriba, ¿no? Se le ha quedado. Pero bueno. El caso es que con el tiempo, pues... Empecé a conocer el revés a una mano. Bueno, a conocerlo. A poder realizarlo. Y... Y bueno, pues... Empecé a hacerlo. Y bueno, el revés. A una mano sustituía el cambio de mano que hacía con la raqueta, amigos. Vamos allá. Ah, tío. Qué lástima. ¡No! Me cago en todo, chaval. 30-15, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No. Lo he hecho un poquito mal ahí. Pero bueno. A ver qué hace. Vale. Golpeamos. Se nos va muy arriba. Pero está muy, muy, muy atrás. Pero el mamón de... Ah, que la... El mamón de Monfields corre muchísimo. Corre muchísimo. Y al final se le hemos dejado huevo. Aquí las dejadas, por lo general, no son muy buenas. Por lo general. Momento. Devolvemos pelota. Yo creo que debería buscar la diagonalidad. Creo yo. Creo yo, ¿eh? Venga, venga, venga. Si me la devuelve. Paralelo. A ver si lo engañamos. Pero no. Ah, chaval. Qué arriba, tú. Venga, vámonos. Hasta luego. Hasta luego. Pues nos ha ganado un juego, ¿eh? No nos podemos despistar. Al menos sacamos. Así que vamos a aprovechar el saque. Aunque no lo hemos aprovechado mucho, ¿eh? Lo engañamos ahí un poquito. Ahí está. Uf. Y perfecto. No lo ha puesto para rematar. Una mala... Un mal globo. Y lo hemos aprovechado, tío. Pero esto nos está costando un poquete más, ¿eh? Bastante más. Que los otros partidos. Vamos a intentar con la T. Aunque la T, la T no ha sido ni de coña, ¿eh? Nos cambiamos. Ahí está. Insistimos en el paralelo. O más bien en su derecha. Y ahora vemos todo ese hueco que nos lo ha dejado. Sí, señor. Hemos sido pacientes. Así que estupendo. Si notáis un poquito de eco en la habitación, pido perdón. Pero es que no se puede hacer nada. Porque he desalojado todo lo que tenía en la habitación. Más que nada porque estoy de... Estoy de obras, gente. Ahí está. Cómo me gusta el mate con salto. Perfecto. Pues nada. Esto se pone en 40 nada para nosotros. Punto de... Bola de partido, gente. Mira, mira. El de la derecha. No sé si es que estaba gritando. Estaba intentando aplaudir. Ojo, ¿eh? Bueno, ha sido dentro. Eso me alegra. Y lástima, ¿no? Que no haya apuntado mejor. Pero bueno. Ahí tenemos el punto ganador. Sí, señor. Muy suelto, gente. Muy, pero que muy suelto. A ver con quién en la final. Porque no he visto quiénes participaban. Así que vamos a verlo ahora. Sí, señor. Ahí está Antonio. Que, bueno. Se llama Virtua Tenis. Porque lo puse así. Pero, en fin. Yo le voy a llamar a Antonio. Y ojo. Porque nos quedan dos partidos más. Nuestra condición está cayendo. Y aquí quién ha ganado. A ver. Ojo. Del Potro. Sí, señor. Contra Haas. Y nosotros contra... Más vale. Contra Del Potro. Ha ganado contra Haas. Vale. Perfecto. Que no me enteraba, gente. Vale. Entonces nos queda un partido. Creía que eran dos. Pero no. Un partido solo contra Juan Martín del Potro. Vamos a verlo. Que mola. Por cierto, Juan Martín del Potro ha salido del top 10 del ATP ranking. Una lástima porque la verdad lo jugó muy bien. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Vamos a ello. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Sí, señor. Aquí hay que subir en este juego. Yo no me la voy a jugar. Tenemos que ganar el saque. Vamos a abrirlo. Al máximo. Ojo a tope. Ojo. A tope. Llega, llega, llega. No llega. Sí, señor. Siempre cubriendo el paralelo, gente. Un poquito ahora de cortado. A ver qué pasa. Y rematamos. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Saque y volea. Sí, señor. Ojalá pudiera yo hacer eso en el saque en la vida real, ¿no? He intentado ponerla cortita y ahí darle un poquito más fuerte. Pero le vamos a dar ahora con más fuerza. Ahí está. Ojo. Vale. Estupendo. Sí, señor. No ha pillado de milagro. Ahí está. Estupendo. Muy bien, pues ahora saca del po. Vamos a ver si se lo podemos romper y ganar ya. Lo que no sé es si la final serán más juegos o no, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Por cierto, ¿cuáles son mis gritos en el tenis? Pues son normales, ¿vale? Son normales, excepto cuando me motivo. Cuando me motivo me pongo... En serio. Me pongo a hacer un gemidos. ¿Vale? ¿Puede molestar al rival? Eh, sí. Pero a ver, tampoco es que lo haga yo en algún campeonato. Eso nunca lo he hecho. Me daría un poquito de vergüenza. La verdad. Pero con amigos, jugando yo en serio, sí que me pongo así. Sabía que iba a buscar el paralelo. Estaba clarísimo. Vamos allá. A ver si podemos... Mira, esta va a hacer una buena sub... Eh. Ya no. Nos ha pillado muy atrás. Vamos a intentar meternos un poquito más en pista. Lo... Ojo, 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 ojo. Me ha asustado. Perfecto. Controlamos la bola. Y... Globo, 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 globo. Bueno, globo no. Remato. Porque no lo ha puesto a rematar. Sí, señor. Ojo que ha durado tela el punto este, ¿eh? Ha durado muchísimo. Seguimos con el paralelo. O seguimos con su derecha. Se la enviamos a su derecha. Y placa. Sí, señor. Golpe ganador. Efectivo poderosito. Muy bien. Vámonos. Tenemos golpes poderosos, de momento. Lo de los golpes poderosos. Hay que llenarlo. Y me gustaría... Llenarlo. Ya. Vale. Cuidado con esa. Se ha vuelto un poquito loco. A ver si lo llenamos. Ojo, ¿eh? No me lo creo. Que ha dado en la red. Ha dado en la red. La segunda vez que utilizo un golpe poderoso. Y también me va afuera, tío. Me ha dado en la red, gente. No sé si me iría afuera, la verdad. He intentado hacer una dejada. Y no me revienta de milagro. No, tírate, compañero. Hubiese molado muchísimo, Antonio. La verdad que Delpo... Bueno. No solo Delpo. Es que... No sé. Es que... Se parece... Están bien hechos. Tienen algo que se les asemeja un montón, ¿eh? Pero bueno. A mí me gusta muchísimo cómo se ven los jugadores. Algunos más que otros, por supuesto. Federer y... Y Delpo, por ejemplo, están estupendamente. Pero... Lo dicho. Ah, tío. Los golpes contundentes como que no existen, ¿eh? Joder. Los golpes contundentes, lo dicho. No existen. ¿Lol? ¿Por qué no le ha dado? Bueno, da igual. No pasa nada. 40, 30, ¿eh, gente? Me gusta, por cierto, muchísimo el marcador. Hay muchísimas cosas que me gustan, ¿eh? Ay, Dios. Qué mal. Bueno. Juego del potro. Se pone esto un poquito más interesante. Dos juegos. Un set. Así que venga. No deberíamos tener problemas. No deberíamos tener problemas. Pero... Pero igual sí que tenemos, ¿eh? No sé si usar golpes poderosos o no, ¿eh? Porque me cago en panini. Cada vez que lo utilizo, se me va afuera. Ahí, ahí, ahí. Me... Me lo olía, ¿eh? Me olía que me lo iba a abrir. Así que... Perfecto. Seguimos sacando. Abierto. Se me va ahí fuera. Sí. Se me fue fuera. Ojo, ¿eh? Máxima potencia. Paralelo. Y no llega. Sí, señor. Con un buen golpe también potente. ¡Bum! Que hemos dejado la marca en la pista, gente. Sí, señor. ¿Otra vez máximo? Ay, quería cambiarme a derecha, pero no ha podido ser. Voy a intentar terminar con un golpe poderosito. A ver si lo abrimos un poquito. No. Hay veces que va lento, gente. No sé qué tiene, pero hay veces que va lento. ¡Uf! Venga, por Dios. Gracias. Es que no se puede rematar aquí, tío. Es que no se puede rematar aquí. Le estoy dando todos los botones, ¿eh? En cuadrado, círculo... Y remate. Sí, señor. Uf, menos mal. ¡Yeah! Vale. 40-15. Bola de partido. Punto de campeonato también. Vamos allá. Venga, quiero hacer el golpe poderoso. Joder, pues no he hecho el golpe poderoso. Me cago en todo. Y se tira, ¿eh, amigos? Y se tira. Sí, señor. Gana el campeonato y se tira. Un campeonato importante. Ahí sí que nos tiramos. A lo nadal. Por ejemplo. Y ahí está. Una buena captura, pero no me atrevo a hacerla. Pues sí, señor. Ahí estamos. Condición bastante baja, pero bueno. Ahora nos recuperaremos. Lo bueno es que no nos ha bajado la condición en los partidos previos. Así que guay. Y ahí tenemos la copa. Sí, señor. Antonio ha ganado. Creía que íbamos a ver cómo nos daban la copa o algo. Hubiese molado ver la copa. Pero se ve que no. Se ve que no. En fin. Conseguimos unas cuantas estrellitas. 29. Ojo al dato. 29. Cuartos de final. Buen partido. Semifinal. 8. Y final. 11. Que no están nada mal. Partido igualado. 1. Si hubiese hecho buen partido. 2. Ya veo por dónde va esto. Está guay. Lo tiene todo en cuenta. Me gusta. Y bastante dinero. No me fijan cuánto dinero. Pero está bien, ¿no? Enhorabuena por tu victoria. Se ha añadido un nuevo accesorio al catálogo de equipación. Vale. Ahora lo veremos. Premios de la SPT. Y ahí lo tenemos. Ojo, 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 ojo. Premio por puntos de super golpes. Ahí está Nadal. Y luego premios a la cantidad de actos de beneficiencia. Está ahí Andy Roderick. Hemos terminado nuestra primera temporada. La temporada de Australia. Así que bastante, bastante guay. Recompensa 21 estrellas. Encima. Porque se acumulan. Sí señor. Que como mola, ¿no? Vale, continuamos. Se ha añadido un objeto nuevo al catálogo. Vale. Otro objeto nuevo. Mejor jugador de la temporada. Y más rápido. Y luego premio por servicios máximos. Se ha añadido un objeto nuevo al catálogo de equipación. Vale. Premio de servicios máximos. Sí señor. A tope. Pues nos queda el tema de super golpes. Y el premio de beneficiencia. Eso lo tendremos que hacer para la próxima temporada, ¿no? Resultados estrella. Primera temporada. Ahí estamos. Con 158. Un total. Sí señor, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Que nos subimos muy arriba. Aviso sobre tu calificación. Virtua Tennis. Que somos nosotros. Antonio. Gracias a tu esfuerzo en esta temporada. Has ganado la calificación de promesa. Sí señor. De promesa. ¿Puedo subir? Genial. Ambicioso. O sea, tenemos ahora mismo 158. Y bueno, como veis, el llegar hacia arriba ya es más complicado porque son bastantes estrellas más. Pero bueno, llegaremos. Llegaremos seguro. Deberíamos llegar a genial, imagino, brillante, genial, maravilloso. A consumado ya, yo creo que no. Y a maravilloso igual tampoco. Pero a genial deberíamos llegar para la próxima temporada. No, incluso más todavía. Sí, a maravilloso. ¿Por qué no? Consumado no creo, ¿no? Buah, tío. Como mola, me ha gustado, me ha gustado. Vale, pues salimos de aquí. Enhorabuena, has conseguido subir al de rango. Se han añadido nuevos objetos al catálogo de equipación. Segunda temporada. Segunda temporada. Nos vamos a Europa. Campeonato de Francia. Sí señor. Y luego Wimbledon. Spencer Head. El primer gran campeonato de la temporada es en Egipto, en el Cairo. Para ser más exactos. Va a hacer un calor infernal. Pero tus rivales también lo sufrirán. Ojo, ¿eh? O sea que estamos... Me está diciendo aquí que el juego va a tener un... Vamos a tener más problemas en la condición física por calor. Porque eso va a molar mucho. Mantente concentrado y gestiona bien tu calendario. Vale, campeonato individuales. Ahí tenemos el Cairo, el primero. Es que se celebra en el Cairo, Egipto. ¿Vale? Notan bastante dinero, estrellas y demás. Ahora mismo estamos de condición perfecta. O sea que... Guay. Guay, guay, guay. Continuamos. Y vamos a empezar a movernos un poquito. Quizás hago algún entrenamiento. Vamos a ver el mapa primero. No, ¿qué cojones? Vamos a ver primero el tema de mi club. Y aquí... Elección de juego de momento no tenemos nada. Tenemos que bloquear todo esto. Golpes de fondo, táctico, volea agresiva. Lo de golpes poderosos. Es que el que más ha tenido en esta temporada ha sido Nadal, si no me equivoco. Y mira que yo lo he estado llenando también, pero ¿qué va? ¿Qué va al final? Los pocos que he hecho los he perdido. Me cago en panini. Pero bueno, vamos con el catálogo de equipación a ver si hay algo que me llama la atención. Hombre, pues la verdad es que estos botines a mí me gustan, ¿eh? ¿Cómo los veis? Yo a mí me gustan. Los voy a comprar, ¿eh? Yo estos los compro 3200. Vámonos. A tope. Sí, señor. Me gusta. ¿Y esta raqueta? ¿Esta nueva? Pues también me gusta. Así que la voy a pillar. Adiós a la moradita. Sí, señor. Me gusta. Igual nos vestimos de rojo o algo, ¿eh? Lol. Esta también mola, ¿eh? Fijaos. Esta así en plan de broma, pero tío, esta mola mucho. Sí, señor. Mola mucho. En plan gota de agua, ¿no? O diamante o como sea. Sí, señor. Mola, mola. Aunque la verdad es que yo me quedaría con la barra de pan. En serio. O sea, esto es una risa. Tío, es que tiene que ser buenísimo. Ya jugaremos con la barra de pan, ¿eh? Yo eso me lo apunto, gente. Y bueno, de momento también vamos a pillar una gorra. La verdad que me da un poco de mal rollo. Pero sí, una gorrita. Esta blanca que va a juego con las carzonas. Y la camiseta de momento no sé si cambiarla, la verdad. No sabría yo por cuál. Pues no solo voy a cambiar la camiseta, sino que también los pantalones, las carzonas. Así que vamos a ello. Me quedo con esto de momento. Y ya estaría. Sí, señor. Algún día ya me compraré modelos de jugadores. Pero de momento lo tenemos así. Compañero de doble, de momento nada. Y vamos a movernos. Vamos a ver un poquito el mapa. Vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Hay zonas de descanso por aquí. Chaval, no hay ninguna zona de descanso cerca. LOL. Aquí hay la primera zona de descanso. Joder. Primera zona de descanso, ¿eh? Está muy, muy lejos. Vale, deberíamos... Aquí tenemos como bombas. Entrenamiento versus pista explosiva. Detona... ¿Cómo? No sé, lo probaremos. Y esto también deberíamos probarlo. Quiero probar esas cosas. Sí, señor. Tenemos poco dinero, ¿eh? Ya. Vale, ¿esto qué es? Vale, sería el 2. Luego el 1. Aunque el 1 realmente es innecesario. Vale, tenemos un 4. No tenemos un 2. No me toquen los webs. De verdad, tío. No tenemos... Me cago en panini, chaval. 1, 2, 3... 4 y 1. Bueno. Eh... Qué fastidio, ¿no? A ver, me la puedo jugar echando el 1. Pero es que si he hecho el 1... No, no, no. No me la voy a jugar. Vamos a movernos rapiduti. Vamos a movernos con el 3. Vale, de momento... ¿Agento qué? Contrata a un agente normal durante 7 días. Durante ese tiempo con los partidos y los trabajos publicitarios tendrá... Estrellas extras. Además de la recompensa principal. Cuanto más agentes contrate, mayor... 2.500 contratados, amigo. Qué guapada, ¿no? O sea, yo eso no lo sabía. Es como en plan marketing o algo. Habrá ocasiones en que pierdas estrellas y dinero en accidentes. No hace falta decir que deberías evitar los accidentes. Pero a veces los tickets que tengas no te ayudarán a evitarlo. Vale, te recomiendo que compres un ticket aleatorio para ocasiones como esta. Si sustituyes todos los tickets que tienes ahora, igual podrías evitar situaciones complicadas. Sí, el accidente es lo que... Recordemos que perdimos la cartera, amigos. Lo recordamos estupendamente. Vale, a mí me interesa ir más... Me interesa más ir aquí. Vale, vamos a aprovechar este 4 para ir al balón prisionero. Así que venga, vamos para allá. Luego utilizaremos el 1 y luego ya veremos lo que utilizamos. O quizás utilizo el 3 en vez del 1. Nivel de entrenamiento, 1 de momento. Tiempo, 50 segunditos, puntos, 1500. Vale. Saca y mete goles en la portería. Como que saque. Ah, con un balón de fútbol. Con un balón de fútbol. Flipalo. Con servicios máximos estaría todo súper bien, ¿no? Ok. Pues vamos a tope. Me gusta. Sí, señor. Sí, señor, tío. Como mola. Momento fácil. Lo que pasa es que el tiempo es súper importante, ¿eh? Vámonos. Venga, va, va, va. Combo por 3. Ahí está. Súper fácil. No hace falta ni... Ni acertar en el cuadro de saque, imagino. Vámonos. Sí, señor. Increíble, increíble. Ya tenemos con un mil y pico. Ah, casi máximo, tú. Qué lástima. Casi máximo. Casi máximo también. Es que es complicado. Máximo. Alguna vez se lo... Lo hago como 3 veces seguidas. Y otras, pues no. Venga, va, va, va. Vámonos. Habéis visto, ¿eh? Un súper combo por 10. Joder. Bueno. Ok, ya está bien. Ya está bien. 10, ¿eh? Madre mía. Fijaos, fijaos cómo subo. Sí, señor. Subido bastante, ¿no? Habilidad defensiva y habilidades en la red. También he subido. Y muy bien. Nivel casi... Ojo, ¿eh? Casi subo el nivel 4. Cuando subamos tendré más condición. Pero bueno, no se nos baja el tema de la... Ahí está. Se nos baja el tema de la resistencia. Y ahora vamos a seguir moviéndonos. Y otro 4. No me lo creo. Vale. Estoy por... Es que... Ah, tío. Qué coraje. Voy a utilizar el 1. Ah, pero si utilizo el 1, luego no me va a salir ningún otro número. Qué putada. Creo que debería quitarme uno de estos, ¿eh? Sustituirlo o algo. De momento... De momento vamos a ir con el 3, 1, 2 y 3. Luego tendremos otro 3. Ah, no. No tendremos otro 3 luego. Ehm... Hmm... Pero tenemos el 4 para las cartas esas extrañas. Vale. Me conformo con el 3. Venga, nivel 1. A ver, esto... Pista explosiva, ¿eh? Ojo. Detona la bomba en el campo de tu oponente. Hace un peloteo con bombas, con cuenta atrás y hazla explotar. Ok. Vale. Y empezamos ya aquí con... Con tierra. Eh... ¿Cómo que menos 7? No entiendo lo del menos 7, ¿eh? ¡Ah! Vale. Ya entiendo. Mierda. Mierda, 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 mierda. Vale. Qué guapo, tío. Qué guapo. Venga, crack. ¿Sí? O toma. Cómete esa, tonto. Vale. Estoy sacando como el culo. Pero bueno. No pasa. ¿Qué cojones? Que no le ha dado. No ha querido darle... 13 segunditos. La verdad es que... Es que mola. Y esto ya está ganado. Estupendo. Mola, mola, mola. Sí, señor. Bajamos con 5. Y no está tiempo de sobra. Perfectito. Muy bien. Pues ya tenemos un montonazo. Vamos, rápido. Sin presión, ¿eh? No jorobes. Vamos. Sí, señor. No lo hemos hecho mal, ¿eh? No lo hemos hecho mal. Para ti, campeón. Vale. Pues muy guay. Sí, señor. Me gusta, me gusta. A ver, es muy fácil. Pero imagino que en los siguientes niveles se complicará. Para ti, campeón. Muy bien. Vale. La bola ahí flotando. Me ha gustado, me ha gustado. 4.500, ¿eh? El día que tengamos que hacer 3.000, no lo conseguiremos. En fin. Nivel 4. Ojo, porque aquí quiero ver yo el tema de la condición física. Si nos recupera. A ver, a ver, a ver. Importante esto, ¿eh? Más dinero, por cierto. Eso está guay. Y se nos baja, pero... Ah, amigo. Ok, ya veo por dónde vas. Vale, puedes firmar contratos con los agentes en la oficina de gestión. Un agente es tu representante y puede hacer mucho por mejorar tu carrera. Si ganas tal, tal, en forma de bonus de agente. Les está pagando dinero por su trabajo, así que asegúrate de que no tiras el dinero. ¿Cómo mola, tío? Terón Teniel. Este ya sabes que nos tiene manía, ¿vale? Este nos tiene bastante manía. Más familiarizado con el circuito. Sí, más que tu perdedor. La primera temporada acaba de finalizar. ¿Y a quien no sabe quién ha ganado Terón? Sí, yo, yo, el puto amo. Así que los jugadores aún no se han destacado mucho. Empezarás a ver quiénes destacan en esta temporada. Igual te quedas por debajo de ellos, pero no te lo tomes como algo personal, ¿de acuerdo? No te lo tomes tú, chaval, que estás muerto en envidia. ¡Envidioso! ¿Has visto cómo cambia la barra cuando subes de condición física? Cuanto más llena esté la barra de condición física, más rápido se llenará la de concentración. ¿Cómo que la de concentración? Ojo, ¿eh? Eso es algo que te puede venir a concentración, imagino, de golpes potentes y demás. Todo esto está muy bien, ¿eh? En serio, esto es... O sea, no mis 10s, pero mis 9s sí. O sea, todo esto está muy bien. Si se notara quizás algo más, igual estaría mejor. Pero bueno, eso es algo que te puede venir bien para obtener la ventaja necesaria en futuros partidos. Ok. Me gusta mucho. Vale, vamos a ver entonces el tema de mi club, porque aquí ahora parece que tengo que empezar con la gestión, ¿no? No sé si será aquí, no sé si será en otro sitio, parece que no. Esto lo tengo cerrado. Pronto podré tener golpe de fondo de habilidades defensivas, que podría ser interesante o no. No lo sé, ya veremos. Y luego, por otra parte, tenemos también compañero de dobles, así que eso no me interesa. Pero en cambio, calificación de la SPT quizás, es que no tiene sentido. No, no tiene sentido. Entonces esto, ¿cómo lo hago? 10 que quedan, 52. Mover, ver mapa. Vamos a ver mapa, a ver si puedo yo hacer algo. No, tampoco puedo hacer nada. Entonces, no entiendo muy bien... Cabeza de serie, nombre... No, no entiendo muy bien cómo... A lo mejor tiene que ser... Vale, vale. Ostras, chaval, nos ha salido un 4 en vez de un 3. Bueno, da igual. Vamos al de las cartas, que va a ser seguramente el último entrenamiento. Y sí, de momento nos da tiempo para hacerlo. Así que guay. Elegir nivel 1, a ver qué es esto de las cartas, ¿eh? Ojo, esto del solitario. Esto va a molar. Completa una mano de póker. Sí, señor. A mí se me da bien el póker, gente. O se me daba. Hace ya años que no juego. Vale, aquí nos dicen ya lo que tenemos que tirar. Vale. Vale, pero ¿cómo se...? Ahí he fallado. Ah, vale, ya sé, ya sé. O sea, dependiendo... O sea, ya nos indica aquí el propio juego. ¿Cuál es la que tengo que cambiar? O sea, obviamente, si le doy al 10 me dará más punto que si le hubiese dado, por ejemplo, a la Q, ¿no? En el otro. Así que vamos a apuntar siempre al menor número posible. Perfecto. Perfecto. Eh, ¿cómo que no le hemos dado, gente? Ah, bueno. Es que a lo mejor van saliendo las cartas aleatorias, ¿no? Sí. Vale. A ver ese full. Sí, señor. Otro full. O bueno, perdón. Otro póker, es cierto. Se me va la olla. Y vamos a ello. No me acuerdo que era un full. Un full era 3 y 2. O sea, un trio y una pareja era full. No me acuerdo. Me lo tengo que repasar. Tus habilidades defensivas han subido a la fase 10. Se ha desbloqueado la elección de estilo de golpe de juego. Golpes de fondo, que no lo pondremos, sí, señor. Vale. A ver qué numerito sale ahora. A ver qué ficha. Que, por cierto, yo creo que voy a... Hmm. También van pasando los días. Ok. Vale, 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 vale. Tenemos el 3, que no nos va a servir para nada. Yo de momento voy a tirar por abajo, lógicamente. Porque no tengo otra cosa que hacer aquí. Es obligatorio. Vamos con el tema otra vez del saque este. A ver si tenemos el nivel 2, que yo creo que no. Exacto. Pero para el siguiente lo conseguiremos. Así que, así que nada. De momento, lo dicho. Yo esto lo voy dejando. Más que nada porque son nuevos... No sé. Me interesa... Uy. Me interesa dejarlo, la verdad. Y que se vea en el... En el gameplay. ¡Ah! Qué golpe... Esa que no es. Lamentable estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a ello, ¿eh? La verdad es que es súper fácil. Porque ahora mismo va muy lento. Tengo ganas de ver niveles 4 y todo el rollo, ¿eh? Me gustaría, me gustaría. Venga, va, va, va. Vámonos. Jolín. No saco el max, ¿eh? Mientras más pendiente estoy del max... Menos lo saco. Pero bueno. Increíble. Increíble. A ver, lo importante es darle lo más rápido posible para así ahorrar tiempo. A ver, si yo saco así de lento, imagino... No sé si esto será más rápido... Que sacando más fuerte. Sí, yo creo que es más rápido puede ser, ¿no? O no. No lo sé. ¡Ah! ¡Qué lástima! Vale. Pues... Éxito. Sí, señor. Hecho. En el próximo... Fase completada. 13. Llegamos al 10 también en habilidades de red. Sí, señor. Tus habilidades de red han subido. Ahora lo veremos. Ya puedes seleccionar hasta el nivel 2 en tu próxima sesión. Genial. Estupendo. Maravilloso. Vale. Estupendo. Ojo, ¿eh? Aquí tenemos otra cosa nueva. Sí, señor. Esto va a molar. Pero antes vamos a ir con el tema de mi club. Vamos a ver también el tema de estilo de juego. Y vamos a cambiarlo aquí. Uy. Tengo que comprarlo, gente. Volé agresiva. Estilo de... ¿Vale? Venga, vamos. ¿Por qué no? Da un golpe cortado despacio. Corre a la red. Y puntúa con una volea. El estilo agresivo es arriesgado. Decide bien cuando usarlo. El juego en la red. Llena la barra de concentración. De momento creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Luego el estilo de juego seguro. Tal, tal, tal. Vale. Primero vamos a pillar este. ¿Esto qué es? Este me interesa también. Vamos a probar este de momento. De momento. Este no lo podemos equipar cuando queramos. Así que guay. Y ya este lo pondremos en el siguiente campeonato. Lo que sea. Yo lo veo bien. Vale. Ok. Pues seguimos. Seguimos un poquito más, gente. Ahora la pregunta es. ¿Uso el 4 o uso el 1? ¿Puedo usar el 4 y luego tal? ¿O puedo usar... Sí. ¿Puedo usar el 1 y luego el 3? Y luego a ver si nos sale un 2. Es que el 2 no nos sale ni queriendo, gente. Venga. Vamos a ello. Elegir nivel de entrenamiento. Vámonos. Coge las monedas. Obtén las monedas que aparecen en la pista. Las más grandes valen más. Y genial. Sí, señor. Ojo. Mola esto. Sí, señor. Sí, señor. Pues venga. Tengo que ganar el punto, imagino, ¿no? Vale. Ahí tenemos... Una grande. Es que la volea es una... Es un truño, ¿eh? La volea. La volea es un truño. Pero bueno. ¿Cuántos puntos consigo? Ah, se almacenan ya, ¿no? Entonces lo importante es... Simplemente... El... El pillar todo esto y ya está. Venga, venga. Ojo, ojo. Ahí la red, ¿eh? Mola que la pelota... ¿Qué ha pasado? Tiempo. Pero bueno. Puntuado, ¿no? O sea, todo lo que vaya pillando lo puntúa. Así que estupendo. Seguimos subiendo. Y tenemos ya habilidades tácticas. Ahí está. Sí, señor. Juego táctico desbloqueado. Que ya lo haremos. Pero eso ya lo desbloquearemos para... Para Roland Garros. Así que de momento, genial todo. Y la condición sigue decayendo. Pero a mí me da igual. Vamos a irnos ahora. Vamos a movernos. Vamos a seguir moviéndonos. Y vamos con el 3. Vamos con el 3. El cual consigo 5. Con el bonus. Y menos 1000 de oro. De dinero. Muy bien. Se nos sigue bajando por ahí la condición física. Vamos a ver un poquito el mapa. No tenemos un 2. Por desgracia. Así que el siguiente nivel sería este. El 4. Y el siguiente ya el 3. Estupendo. Vale. Pues vamos a movernos. A mí me da igual todo. Vamos a movernos. Que la condición de caiga me da igual. 2. Me acuerdo de agente. 3. Sí, señor. Encuentros con los fans. Genial. Y aquí ya decaemos. Vale. Ha realizado trabajo publicitario 5 veces. Ha añadido un nuevo accesorio al catálogo de equipamiento. Sí, señor. A ver. Pronto llegaremos al campeonato. Ventaja Egipto en el Cairo. ¿Estás preparado? Madre mía. Nací preparado. Pero para el capítulo que viene. Hola. Soy Cris. A menudo me encuentro con gente que me pregunta por ti. Creo que sería buena idea que hubiera algún modo por el que gente como ellos pudieran conseguir información sobre ti. Pues sí. Me tengo que abrir un canal de YouTube quizás. Y una página web. Es lo que me está diciendo este buen hombre. Vale. Podemos seguir moviéndonos. Ya tenemos un 2. Ya tenemos un 2. Pero yo voy a utilizar el 3. Porque primero a nuestro amigo ya no lo tenemos. Sí. Voy a utilizar el 3 de momento. Nos recuperamos aquí. Sí, señor. Nos hemos recuperado bastante. Hola. Soy Maxim Hassanov. Encantado de conocerte. ¿Vas a participar en el campeonato ventaja Egipto también? Sí. Me tiene miedo. La gente aquí me tiene miedo. Mi pregunta es como a David Ferrer ahora con los retirados. Que no los quieren ver ni en pintura. Aunque de momento Ferrer no se ha apuntado. Pero espero que se apunte pronto. Vale. Vamos a moverlo. Y hacia dónde. Hacia dónde. Hacia dónde. Tendríamos el 4 con el tema de las bombas. O el 2. Vale. La pregunta es el 2. ¿Cuál? Porque tenemos uno aquí y otro aquí. Pero no los conozco. No los conozco. No los conozco. ¿Esto qué es? Esto me da bastante estreña. Claro. Claro, chaval. Don a 7.000. Esto lo tengo que... Esto me tengo que poner a mirarlo antes de ir a esto. Porque está a puntito. Y luego esto otro. Juego un partido de entrenamiento. Vale. Pues esto yo lo veo mejor, ¿no? Vale. Lo dejamos aquí. Jugamos el partido mañana. Espero que os haya gustado. Como siempre. Yo voy a grabar otro capítulo a continuación. Porque ya sabéis que ahora mismo yo estoy de obras. Estoy teniendo muchos problemas para grabar juegos de consola. Así que nada. Esto es lo más fácil que puedo yo grabar. Además me divierto y me gusta. Perdonad por el eco. Perdonad si no se escucha del todo bien. El ruido de fondo del ventilador, del ordenador. Que no están en la posición que yo querría. Están bastante cerca del micro y tal. Pero bueno. En fin. Que nada. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis. Y también decir que. Ey. Ya luego. Cuando esto lo vea. Seguramente para el tercer Gran Slam. Sea todo un poquito más rápido. Y me salte algunos entrenamientos. O algunas cositas así. ¿Por qué? Bueno. Pues porque no creo que merezca la pena el verlo. De todas formas. Me podéis poner en los comentarios. Qué opináis. Y todo el rollo. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.